Música Antes de salir de mi casa siento la necesidad de verme bonita Como que de repente me miro en el espejo y digo Pero para, ¿por qué me estoy pintando? ¿Por qué esa necesidad de ser bonita y de encantarle al otro? Crecer queriendo ser flaca toda la vida Y que eso era la única forma de poder estar bien Todo ese discurso antiquísimo que viene desde el neolítico Que oprime todas las partes de nuestro cuerpo Desde nuestro sexo hasta nuestros pesos Nuestras formas, nuestros colores de ojos Música Aceptar los cuerpos que tenemos, que es algo muy difícil Que dentro del mismo feminismo nos cuesta El cuerpo es tuyo y vos tenés derecho a tu cuerpo Hasta que todas las mujeres sepamos que el territorio es nuestro cuerpo Y hasta que no luchemos por recuperar ese territorio La batalla nunca será ganada Música 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 Música